Hola mis amigos, gracias por estarme acompañando en otro nuevo video. Para el video de hoy les voy a estar mostrando pues algunas plantas que estamos preparando para ahora el día de las madres. Miren que es uno de los regalos pues ideal para la mamá. Miren por ejemplo aquí tenemos la joya, miren la joya australic. Ya la estamos arreglando en unas macetas bonitas. Vean que preciosa se mire. Y también por aquí tenemos el anturio negro, vean que precioso se mira. Miren los colores que tiene, esta es una de las plantas también muy buscada que es ideal para regalar en esta fecha tan especial. Miren está bien bonito, también le dicen el anturio chocolate. Y vean el tamaño que está. Miren este lo tenemos tan solo a $20 dólares, está precioso. Y también por aquí tenemos algunos calanchoys, miren en macetas pequeñas en color rojo. Estos los tenemos tan solo a $6 dólares, miren están preciosos. Vean los colores y también lo tenemos en color blanco. Y por allá tenemos también las mosteras que no podían faltar, vean con esas hojas tan preciosas. Miren recién bañaditas. Y por aquí también tenemos algunos claveles. Por acá tenemos pues la pata de elefante. Miren que preciosa se mira, toda greñuda. Y por aquí tenemos el potos brasil. Miren con esos colores tan preciosos los tenemos en macetas grandes de colgadera. Son unos colores radiantes que se ven espectaculares amigos, vean. Y vean también por aquí tenemos la planta elástica. Miren aquí con sus colores, su variegación que se ve preciosa. Y también tenemos la trandescantía, vean la cebrina, la tenemos en maceta de colgadera. Vean el tamaño. Está muy grande, está divina. Y por acá tenemos unos ficus, vean también los colores que tiene. Ese verde que la hace ver tan bonita esos tonos. Miren que también es ideal para un regalo. Esta la tenemos tan solo a 15 dólares. Vean el tamaño, vean sus hojas. Estas son de los que crecen unas hojas grandotas que se ven preciosas para decorar una sala. Y por este lado también tenemos la alocasia. Vean, esta la tenemos en color morado. Vean por la parte de atrás de sus hojas que color tan bonito se mira. Su hoja es grande. O también conocida como orejas de elefante. Miren, se ve preciosa. Vean aquí recién bañadita para salir preciosa, miren. Y por acá también tenemos más variedad de anturio. Los tenemos en color blanco, tenemos el rojo, tenemos el morado. Tenemos varios colores, vean. Están divinos. Por acá tenemos unas fotos. Miren, miren qué preciosas se miran también. Y pues aquí también una variedad de joyas. Estas joyas tampoco pueden faltar. Miren, porque también pues son muy buscadas. Ahorita solo tengo las que son pues las más comunes. Por acá tengo las trandescantillas. Miren, otra variedad. Y también tenemos este cactus, el cactus orquídea. Miren, el hueso de pescado. Este lo tenemos tan solo a 10 dólares. Y también estas trandescantillas, las pequeñas las tenemos tan solo a 10 dólares. Y por aquí también tenemos algunas begonias. Las tenemos en canastas grandes. Aquí tengo otros cactus. Este es el cactus, las huernias. Vean, esta es la cebrina. Y acá también tenemos los aretes. Vean. Aquí los tengo en varios colores. Miren, esta planta que también está divina. Estas recientemente se las publiqué en mi página de YouTube. Esta se llama una godetia. Miren, esta es una flor que le dura bien mucho tiempo. Digo, perdón, una planta que le dura bien mucho su floración. Miren qué hermosa se mira, amigos. Vean. Y por aquí tenemos más de los aretes. Los aretes de la reina. Miren qué preciosos están esos colores. Y por acá también tengo algunas coronas de Cristo. Miren, tengo algunas variedades. Tengo muy pocas con nombres, amigos. Por ejemplo, tenemos la Paton Shine. Tenemos la Millonaria. Y pues otras, pero que no tienen nombre. Pero vean los colores que tiene, que están preciosos. Miren, les va a encantar. Todas estas coronas son de la señora Chayo Garden. Así que con ella, pues no hay mala inversión, ¿verdad? Porque todas sus plantas están divinas. Los colores que tiene, ellas están preciosos. Miren. Vean, todos son de flor grande. Miren, aquí tengo la Millonaria. Por acá tenemos más en color rojo. Vean este de aquí, que es un rojo más oscuro. Vean el tamaño. Vean. Pues son colores muy divinos, amigos. Estas son las de las cascadas, vean. Miren qué remarcada tiene sus hojas. Su flor, perdón, miren. Se ve bien bonita. Pero vean, amigos, estos colores que son divinos. Miren, no necesitan nombre. Porque sus colores las hacen ver hermosísimas. Vean ese color tan precioso. Miren este otro, el amarillo. Miren, se ve bien bonita. Esta viene siendo la Patonchai. Miren, es lo que le digo. Vean la flor, el tamaño de la flor. Con las manos vacías, amigos, no se van a ir. Porque hay una gran variedad de donde escoger. Tanta planta tan hermosa. Y tampoco nos podía faltar esta otra hermosa planta. Que viene siendo la Pixicilli. Miren, esta me han estado preguntando que si no me había llegado. Anteriormente, hace como un mes, me había llegado esta planta. Pero se vendió muy rápido. Y varias personas no alcanzaron. Pues, ¿qué creen? Ya ahorita nos acaban de llegar algunas. Así que si estás interesado, pues, lánzate por ella. Y también aquí tenemos, pues, algunos arreglos que estamos haciendo. Y aquí también tenemos la cadena de tortugas. Vean. Miren, qué bonita se mira su macetita. Bien llenita. Por aquí tenemos otros arreglos. Miren, vean que están preciosos. Miren, aquí he ido haciendo, pues, algunos arreglos con plantas diferentes. Miren, por ejemplo, aquí tengo unos helechos. Tengo el helecho de corazones. Este está bien bonito, amigos. Vean, este se lo recomiendo. Es para planta de interior que hace ver que tu oficina se vea muy bonita. La puedes tener en una oficina. Miren, aquí tenemos una peperomia. Una calatea. Y aquí también tenemos el cotiledón variegado. Vean los colores que se le miran en estos momentos. Miren, qué hermosas están sus macetas. Las calateas. Esta otra variedad de helecho. Y aquí tenemos, pues, algunos cactus también. Pues, de todo un poco, amigos. Miren, y también si no los quieren arreglados, pues, aquí tenemos otros sin arreglar. Este otro filodendro. El milca, vean qué hermoso está. Miren los colores que tiene ahorita. Este en el tiempo de frío, amigos, se pone bien anaranjado. Esta es una planta también muy buscada. Y aquí también tenemos otras variedades de calateas, vean. Miren, aquí también tenemos la planta ojos de bú. Miren, como también comúnmente la llamamos. Ahí también tengo unas mosteras. Tengo la peperomia sandía. Unos filodendros. Aquí tengo la never plant. Y aquí también tengo la cadena de perlas. La variegada. Miren, esta también es bien vendida y muy buscada. Aquí la tenemos en pequeña. La tenemos tan solo a cinco dólares. Ahí en la parte de atrás, ahí tengo un filodendro. Miren, el de corazones. Ahí tengo otras mosteras más grandes. Unas peperomias. Corazón de perlas variegado, pero en tamaño más grande. Acá tengo el potos exótico. Vean, lo tengo en pequeño y lo tengo en grande. Acá también tengo el santi. Vean, este también me encanta. Vieren qué hermoso se mira, amigos. Esta planta está preciosa. Y aquí también le tengo la planta trevo. De esta ya casi no encontré. Esta se está terminando ya. Y acá también tengo otra variedad de calateas. La planta sisi. Miren, está bien bonita. Y por acá tenemos más begonias. Miren, aquí tenemos pues una gran variedad de begonias. Miren, miren qué colores tan más bonitos. En la begonia res, miren, tenemos con una variedad de colores divinos. Miren, aquí este al menos qué precioso se mira, miren. Vean, amigos. Para todos los gustos. Y también tenemos por aquí otras mosteras, vean. Miren, esta otra planta que es variegada. Es la planta lily o también la planta domino. Vean cómo tiene sus colores bien remarcados. Miren, esa variegación que está adquiriendo. Y ahí tenemos pues otro color de anturio. En la parte de atrás tenemos las triostar. Aquí también tenemos las peperomias. Vean, ahorita están en floración. Miren, esta es su floración de ellas. Están bien bonitas, amigos. Y por acá también tenemos el árbol del dinero. Miren, el árbol chino. También se me estaba olvidando esta hermosura de planta, amigos. La joya de corazones. Kerry, vean. Miren, miren qué hermosa está. La tengo en pequeña y en grande. Vean sus guías. La cantidad de corazones que tiene. Vean, bien saludable. Y también por aquí tenemos el collar de corazones variegado. Vean los colores que tiene. El rosado, blanco y verde. Miren, también se ve hermoso. Muy bonito. Y también por aquí no nos podía faltar. La begonia maculata. Vean también. Sus hojas que se ven preciosas. Miren, ahorita la tenemos en crecimiento. Y tampoco nos podían faltar los geranios. Vean, por ejemplo, este qué hermoso color tiene. El burgundy. Vean este otro moradito. Este rosadito. Vean qué hermosa se mira ahí la abeja. Aquí tenemos más colores. Vean qué hermosas. Vean qué hermosas. Vean qué hermosas. Vean aquí también tenemos algunas dalias Miren este color está bien bonito Miren que hermoso color Miren Bueno mis amigos hasta aquí el recorrido Espero que les guste Si les gustó los invito pues que vengan y nos visiten Estamos ubicados en la 6232 Clara Street en Bell Garden California El código postal es 90201 Una de las preguntas que me hacen si hago envíos Si hago solo dentro de los Estados Unidos Ya ustedes me contactan por Facebook o por mi Instagram Y ya me dicen que cual planta están interesados Yo les mando fotos y ya pues ustedes escogen Y pues ya se mandan por correo Tardan de 2 a 3 días Vienen costando el precio desde 15 dólares Para arriba ya depende el peso Pero hay unas cajas por ejemplo las de 15 dólares Que le alcanzan hasta 5 plantitas Entonces esa es una buena opción Para que aprovechen ustedes Y valga la pena pues pagar ese envío Nomás recuerden amigos Solo dentro de los Estados Unidos Se pueden hacer pues estos envíos Bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les guste Gracias por estar suscritos a mi canal Si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas Que compartas los videos Y pues que me ayudes a seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo que me brinden Les mando un fuerte abrazo Desde aquí desde Los Ángeles, California Los quiero mucho Bendiciones y hasta el próximo video